¿Bueno? Vaya, hasta que contestas. Oye, vengo de recoger las calificaciones de Carlitos, y adivina qué. Uy, no me digas que anda volado con una niña otra vez. No, no, Carlitos todo bien, el volador eres tú, cabrón. ¿Yo? Sí, ya me dijo la maestra que te la pasas platicando con la mamá de Sofi. ¿De qué tanto platican, a ver? Hablamos de los hijos, compartimos ideas. Ay, por favor, compartimos ideas. Te voy a compartir unos cachetadores ahorita que llegues a la casa, Carlos. Sí, ¿sabes que la mamá de Sofi se está divorciando? No, no lo sabía. Ah, no. Mira, ¿y si sabes que su esposa es militar? Pues para que veas. ¿Y si sabes por qué se están divorciando? Pues porque la encontró con otro, fíjate. La encontró con otro. Y el chavo está desaparecido, ¿eh? O sea, no lo encuentra. Obviamente la mamá de Sofi se hace súper mensa, pero todos sabemos qué le pasó. Así que para la próxima, ponte a compartir ideas con la maestra y no con esa pinche vieja zorra, Carlos. Te veo en la casa. Escribete. Bien.